Pues anímicamente fastidiados, no te voy a mentir, pero bueno, también confío mucho en el equipo, confío en que tenemos que sacar esto adelante y que a partir de mañana estaremos preparados para afrontar el partido del viernes, pero hoy duele, no te voy a mentir. Bueno, somos el español y tenemos que estar preparados para ganar en todos los campos e ir a ganar a todos los campos, entonces no cambia nada, nuestra dinámica es esa, salir a ganar, salir a por el partido y yo creo que se está viendo un cambio en el cual estamos yendo todos a una, todos a por el partido y seguro que en estos diez partidos que quedan conseguiremos lo que falta. Pues no sé, estar centrados en lo que queda, que es muy importante, nos estamos jugando mucho y no conceder esos balones parados y estar más atentos y defender con mucha intensidad porque es que nos va la vida en ello. Sí, sí, es lo que te digo, el vestuario está muy unido, el nuevo cuerpo técnico nos está aportando esas nuevas sensaciones que tú dices o que se pueden ver, que se transmiten y yo creo que estamos por el buen camino, pero como te digo queda poco y tenemos que apretar, ir todos a una y conseguir el objetivo. Sí, es un aliciente más, nosotros como bien le dije antes a Francesc vamos a ganar todos los partidos, a todos los campos y qué mejor sitio para poder romperles esa imbatibilidad que llevan este año que conseguir los tres puntos en Burgos. Bueno, pues la verdad que he estado cómodo, este cuerpo técnico me está dando mucha confianza y al final es lo que se necesita, estamos todos ahí apretando, sí es verdad que el equipo ha hecho un gran partido y no he tenido la suerte de poder demarcar, pero es lo que dices tú, lo emborrona el gol que nos meten, así que hay que seguir, estar todos juntos, que el viernes tenemos otra final. Sí, bueno, lo que nos da la afición en el estadio es básico, les necesitamos porque al final aquí en casa tenemos que hacernos fuertes los partidos que nos quedan y lo que tú dices, agradecerles porque han estado de 10, han estado apoyando y es vital para nosotros tener ese apoyo y ese aliento constante. ¡Gracias!